Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comirona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Así están las cosas en cuanto a la alineación se refiere, 4-5-1. La verdad es que mucha gente piensa que un 4-5-1 es un sistema defensivo, pero nada más lejos de la realidad. Hablamos de una alineación muy flexible en la que se puede alternar rápidamente entre un fútbol de despliegue y uno más rocoso. La presión en las bandas es esencial, pero el centrocampista central es sin duda el motor del equipo. Hacen falta jugadores muy robustos y potentes, capaces de conservar la posesión y recuperar balones, además de tener gran capacidad de transición defensa-ataque. ¡Se pone en juego el balón! ¡La pone arriba rápidamente! ¡Gerard Valentín! Xavi Torres, una exhibición de toque, espectáculo para la grada. Decide mandarla hacia adelante. Xavi Torres, busca una buena jugada. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Balón arriba! Retrasa el balón para volver a empezar. ¡Ya estoy viendo el disparo! ¡Ha interceptado el pase! ¡Balón para arriba! Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios. ¡Balón en largo! ¡Un pase más! ¡El equipo atacante estira! ¡Gol! ¡Ha marcado! Esto demuestra una cosa en juego. Si dos jugadores se entienden, un pase de tiralíneas puede partir cualquier línea defensiva. ¡Se estrena el electrónico muy pronto! ¡Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad! Xavi Torres. ¡El Lugo controla la posición del balón y mantiene su ventaja con un gol en el marcador! ¡Y la defensa mantiene el tipo! ¡Balón largo hacia adelante! ¡Donde pone el ojo, pone el balón! ¡Xavi Torres! Su rival bien les puede agradecer el regalito. Lo que les da una ventaja de 1-0. Eric Morán. ¡La manda arriba! ¡Y consigue recuperarla! Gerard Valentín. ¡Intenta llegar arriba por la vía rápida! ¡Efectivamente! ¡Es falta! ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. ¡El Lugo trata de buscar esa chispa! ¡Balón para arriba! ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! ¡La pone en largo! ¡La pone en largo! ¡El siluazo del árbitro señala al final de la primera mitad! ¡Buen fútbol hasta ahora! ¡Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte! ¡Se han medido de cerca los dos equipos aunque uno de los dos con más acierto! ¡La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida! Bueno, eso también habrá gustado a los hinchas. Los jugadores estarán contentos con el resultado. Pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más. ¡Un marcador ajustado! ¡1 a 0! Esperemos que haya más goles para cantar en la segunda parte. ¡Vamos allá! ¡Comienza la segunda mitad! El Lugo debería afrontar este partido como si fuera 0-0. El nivel de concentración al menos debería ser ese. Xavi Torres. ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Balón arriba! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡La pone! ¡Vuelven a recuperar la pelota! ¡El Lugo continúa con ventaja mínima en el marcador! ¡La recibe! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Es ha faltado velocidad! Es que ha tardado demasiado tiempo en decidirse. Al final, ¿qué pasa? Pues que la defensa se repliega y se reagrupa. ¡La pone en busca de un rematador! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡El Lugo trata de crear juego! ¡Y desbarata su ataque! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Para antes de que insistir en ese tipo de jugada, justo! ¡No es plan de ponerse a valorar otras opciones! ¡Como si la cosa no fuera con ellos! ¡Eso es! ¡Gerard Valentín! ¡Muy, pero que muy bien jugado! ¡Les ha sacado de apuros! ¡Más en largo hacia delante! ¡Retrasan el balón y vuelven a empezar! ¡La envía al área! ¡Se prepara para... ¡Un balón regalado! ¡La tienda Moreno! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá el marcador! ¡Esta ventaja de dos goles le puede dar tranquilidad! ¡Ahí hemos visto en la casa! ¡Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores! ¡Es que en cuestión de segundos, un nuevo balón es gol! ¡Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos! ¡Se colocan dos arriba! ¡Ahora nos encontramos con un partido muy diferente! ¡Con un equipo que lleva una cómoda ventaja! ¡Optan por retrasar esa pelota! ¡Gerard Valentín! ¡Gran juego de toque! ¡Solo restan diez minutos! ¡Ahora o nunca! ¡Gran el centro desde allí! ¡Decide jugarla atrás! ¡Qué remata! ¡Y la lanza en largo! ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! ¡Gerard Valentín! ¡Balón en largo! ¡Hace lo posible por alejar el peligro! ¡Cuelga el pase! ¡Y de esta manera concluye el partido de hoy! ¡Salieron victoriosos del choque! ¡Los jugadores están eufóricos! ¡Sobre todo, transmiten felicidad a la grana! ¡Cómo has visto el partido! Para pensar la victoria, hay que empezar por intentar dejar tu portería a cero. Esa es clave. Después, pues podrás tener más o menos fortuna en el remate. Pero la solidez defensiva es que es indegociable para controlar el juego. Así acabamos el partido de hoy. Solo me queda dar las gracias a Julio Maldonado. Maldini. Gracias. Siempre es un placer trabajar contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!